Muy bien, muchas gracias. Avanzamos en nuestro resumen informativo del día lunes. Nos metemos con la info comercial, por supuesto, con la actualidad que nos propone Le Parc desde Villa María con la posibilidad de acceder al automóvil cero kilómetro y estas propuestas para el quinto mes del año junto a Marcos que nos viene a traer todas las promociones, todas las posibilidades junto a esta firma, como decíamos. De Le Parc, Villa María. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buen día, buen día a todos. Realmente muy bien, muy bien, con muy buenas noticias. Cada vez que venimos traemos muy buenas noticias, muy buenas financiaciones. Esa es verdad. Como siempre decimos, nuestras financiaciones llegan a todo a buen puerto porque lo que apuntamos es que el vehículo esté en la calle lo más rápido posible. Desde Le Parc, desde Peugeot, desde... como siempre digo, nunca hablo de autos entregados porque te puedo decir al aire que he entregado 30, 40, 50 autos. Te voy a dar los nombres de los clientes que han retirado lo que es Oliva que por ahí va a ser mucho más confiable y es la confianza que el cliente necesita en el momento de decir che, ¿será lo que dice Marcos? ¿Será como dice Le Parc? ¿Será como dice Peugeot? No voy a decir entregué 30 autos en Oliva. Te voy a dar los nombres de los clientes. Que vayan y consulten directamente a esos nuevos titulares. Exactamente. A todos los que ya están disfrutando su cero kilómetro, felicitaciones. A todos los que en breve lo van a tener, que lo estamos esperando, estamos en la parte de facturaciones. A todos ellos, felicitaciones. Y como siempre digo, hoy lo que apuntamos es una campaña sobre el nuevo 208. Ando en uno para que la gente lo pruebe. Es un test drive donde vamos a tener un retiro con un vehículo usado o un dinero de 600 mil pesos que vamos a hacer sin ir a sorteos, sin ir a licitaciones, sin hablar de suerte, con una entrega totalmente asegurada y con cuotas de 35 mil pesos por mes, que es una cuota dentro de todo para un cero kilómetro muy accesible. Siempre, como digo, sin ir a sorteos y sin ir a licitaciones. Vamos a trabajar con una entrega asegurada, desde cuota 2 para cuota 6, con el mismo capital. Y si por ahí me decís, Marcos, mira, no llego a los 600 mil pesos o no tengo un vehículo usado que cubra ese monto, podemos seguir pagándolo y retirarlo con menos dinero. Bien. Por eso es que me manden un mensajito, que me consulten, que no se queden con las dudas. ¿Por qué? Porque lo que queremos hoy es directamente ya acomodar toda la operación con el cliente. Es decir, bueno, a ver, tenemos un capital para hacer un retiro inmediato, o tenemos un capital para arrancar a pagarlo y tener un retiro en cuota 6, cuota 8, cuota 10. Pero lo bueno de todas estas financiaciones, Matías, es que el cliente desde hoy va a saber cuándo va a tener su cero kilómetro. Eso es lo esencial de estas carpetas. Podemos proyectar una entrega asegurada a muy corto plazo o con un capital muy chico o hasta incluso en cuota 18 a 24 sin entrega. ¿Así cómo es 18? ¿Cómo es? A ver. Desde cuota 18 a 24 el cliente va a retirar su 208 cero kilómetro, como es que yo ando allá afuera, sin hacer ningún tipo de entrega, sin nada. Pagaste la cuota 18 a la 24, que se van a entregar todos en esa instancia, sin entrega. ¿Por qué sin entrega? Porque ya viene con un acumulativo de 24 cuotas pagas. Bien. A ver, la parte menor de eso es que no va a ser una entrega inmediata. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene? Que no entregas nada. Si podés proyectar... A partir de esa cuota, de la cuota 18, ya comenzás con esa expectativa de tener el vehículo. Sin entrega. Sin entrega. A ver, quienes tengan un capital para entregar, obviamente lo van a retirar antes. Bien. Porque, que es lo que yo siempre digo, tenemos el cliente que tiene para hacer una entrega inmediata y tenemos un cliente, me ha pasado, tengo un amigo que va a decir, che, a ver, entró la burra, está ganando bien, puede pagar la cuota, pero no tiene un capital para retirar. Y ya venimos arrastrando 12 cuotas pagas. Así que en el transcurso de 6 meses empiezan los retiros sin entrega. Así que, que me llamen, que me consulten. Lo que queremos es que el vehículo esté en la casa. Si tenemos un capital, lo retiramos enseguida. Y si no, podemos proyectar y pagar cuotas para que achicar eso al capital de entregar. Bien. Decías que no querías mostrar, pero digo, la cantidad de entregas de este vehículo, el 208, es muy elegido. Hemos tenido familias como la que estamos viendo ahora que, con un vehículo retiraron 2.0 kilómetros, como lo estamos viendo, porque les daba el... Ah, pensé que estaba duplicada la imagen, ¿no? No, eso es una familia que retiró dos vehículos con la entrega de un solo usado, que cubría el monto de 1.200.000. ¿Cómo es esto? A ver, contá, porque puede... Esa familia tenía un vehículo de un capital de 1.200.000. Sí. Lo entregó y sacó 2.0 kilómetros. Bien. Bien, esa es la ventaja que te da este plan. Voy a decir, che, me llaman y me dicen, queremos dos, pero tenemos un solo usado. Perfecto, lo dividimos en dos entregas distintas. Y se sacaron dos vehículos de 0 kilómetros. Por eso es que me llamen, que me consulten. No se queden con las dudas, el numerito es el mismo de siempre. Ya me conocen, seguramente me han visto un montón de veces en la nota. Es el mismo número con el que trabajamos siempre, es 353-401-7601. Es el que aparece en pantalla. Y como siempre digo, somos de acá, somos de la zona, somos de la familia, somos Leparc. Estamos en Villa María, ¿no? Somos una agencia de Buenos Aires, por así decirlo. Estamos acá a muy poco tiempo de distancia, donde tenemos físicamente para que los clientes... Aparte, muchos años ya, ¿no? Sí, ya hace muchos años. Me costó en su momento reemplazar a Aarón, pero bueno, fue con el tiempo... Ah, sí, sí, por supuesto. Con el tiempo lo fuimos logrando, así que bueno, hoy quiero decirles que no se queden con las dudas. Fue una asociación ahí. Sí, fue un... me costó que me lo dé después venir, ¿me entendés? Como que... Pero sí, ya hace... Mati hablando debe de hacer 5 o 6 años. Sí, la verdad. Por eso siempre digo, la mayor confianza que hoy le puedo brindar es la trayectoria que nosotros tenemos. Que siempre en la misma marca, siempre el mismo vendedor. Y como te digo, pregúntale fulano, mengano, sultano, de acá de Oliva, que son los que yo les entregué el auto. Que encerrado ahí el... Exactamente. ...el negocio. Claro, exactamente. Por eso, llamame, consultame. 208 hoy anda, pero está toda la gama Peugeot. Sí, perdón, me olvidaba de eso. A ver, tenemos toda la gama Peugeot a disposición del cliente. Hoy, los más bonificados con esta campaña hoy es el 208. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere Peugeot? Darle más posicionamiento, más penetración de mercado, que le llamamos nosotros, y que la gente lo vea en la calle. Por eso, con estas carpetas, con esta campaña, vos podés hacer la entrega de un vehículo usado y no tener que contar con dinero. Porque incluso lo que es gasto de retiro podés financiarlo. Perfecto. Y, a ver, hoy, en este momento, salen de aquí, de los estudios del canal, un vecino va, una vecina le pide dar una vuelta en ese 208 que está espectacular, en ese test drive. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los requisitos para ya comenzar a soñar con el Peugeot 208, 0 kilómetros, para renovar el que tienen? Eso es algo muy bueno, porque lo llamamos, no lo llamamos. Hoy son dos preguntas fundamentales, Mati. Una, ¿cuál es? ¿Tenés el capital para retirarlo? Sí, lo tengo, tengo un vehículo usado ya afuera. ¿Llegás a pagar la cuota de 35 mil pesos? Sí, sé. ¿Querés el auto? Sencillo. Sencillo, ¿cómo es? No tengo el capital para retirarlo, ¿te serviría arrancar a pagarlo? Sabés desde hoy que vas a tener un vehículo de acá a dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, pero sabés desde hoy que lo vas a tener. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el cliente quiera el auto, nada más. Nos pedimos requisitos extra, somos Le Parc, el resultado está en la calle, ¿qué queremos? Que el cliente tenga el auto. Contame un poco sobre las opciones del 208 con respecto al equipamiento. Tenemos lo que es el 208 Like, partiendo de la base, ninguno viene sin equipamiento o base, como le llamamos. Todos traen desde ya lo que es control crucero, bueno, dirección eléctrica, ABS, pantalla táctil, decirte el manos libres para el teléfono, levanta cristales delanteros, frenado dependiente, el ESP que es el control de estabilidad. Todo eso trae un vehículo base hoy de Peugeot. Y de ahí vamos ya escalando lo que es para arriba, en lo que es sumarle techo de vidrio, cámara de retroceso, pantalla más grande. Todos los vehículos, ninguno viene base, Mati. Es algo muy lindo que nos gusta decir, que ningún 208 viene base. Desde el base, valga la redundancia, o la entrada de gama, ya vas a tener lo que es un control crucero, ya vas a tener lo que es frenado dependiente, control de estabilidad, cuatro airbags. Ya arrancás ganando. Ya, claro, exacto. En seguridad es muy completo, en equipamiento es muy completo. Por eso lo que queremos es que disfrutes de tu 208 cero kilómetro, de tu cero kilómetro, porque a lo mejor te sirve una partner, una 2008. Por eso lo que queremos es que me llames, que me consultes, que no te quedes con las dudas. ¿Por qué? Porque a muy corto plazo podés estar disfrutando tu 208 cero kilómetro en tu casa.